La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Bueno, pues hoy, donde diciembre es sábado, ha quedado inaugurado en Sevilla, el alumbrado de Navidad. Esto está llenísimo de gente, bestial. Está muy bonito. A ver si os podemos enseñar esto con mucha más tranquilidad que hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!